Porque hay novedades en Instituto. Sí, en realidad está la presentación de esta tarjeta tan importante, Banco Macro. Lo que pasó con Medellano. La renovación de lo que es la esponsorización. Y ahí está Gustavo Bicésares. Sí, dale. Para contarnos lo que está pasando. Vamos, vamos. Ahí en mi barrio, en el barrio que tiene Instituto. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día para vos. Bueno, como decía Diego, muy bien. Estamos acá en mi barrio, el barrio Instituto, acá en la sede sobre calle Jujuy. Justamente esto, las alianzas estratégicas de las entidades bancarias con los distintos clubes. Hablábamos la semana pasada juntamente de Banco Macro con Bengrano. Una semana después nos vinimos hasta el Teacordo para hablar con Instituto, para hablar también de la llegada de esta tarjeta de débito. Y lo hemos llamado, solicitado a Santiago González, el gerente regional de Córdoba, para que nos dé detalle y nos cuente beneficios para toda la barriada de Instituto y el socio de Instituto. Santiago, bienvenido a la pantalla de Canal C. ¿Cómo te va? Buen día para todos. ¿Cómo les va? Bueno, sí, estamos presentando la tarjeta de débito exclusiva para socios de Instituto. La verdad que es una alegría. Va a tener beneficios y promociones exclusivas para todos los hinchas, para toda la familia gloriosa. Así que estamos muy contentos de estar presentándola hoy acá. ¿Hay un tope con la cantidad de tarjetas que se va a sacar al mercado? No, no, no. Todos los hinchas que la quieran la van a poder sacar. Es muy simple. Van a entrar en macro.com.ar barra instituto y con algunos pasos se hace 100% online y se obtiene este producto que es gratuito. Y bueno, la idea es que más que un medio de pago sea un símbolo de orgullo y pertenencia para todos los hinchas de la gloria. ¿Y cómo la familia de Banco Macro en general se va expandiendo? No solamente en el fútbol con Belgrano y con Instituto, sino también en otros deportes, como por ejemplo el rugby y los equipos de acá de Córdoba. Es así, es así. Nosotros en Banco Macro creemos en el poder transformador del deporte. Creemos que es un pilar fundamental en el desarrollo de las personas, de las comunidades. Por eso no solamente estamos en el fútbol, en un deporte súper profesional, sino también estamos en otros deportes. En el rugby, hoy estamos con seis clubes, sumamos cuatro. Teníamos Urucure y Jockey de Córdoba. Sumamos cuatro clubes más, Jockey de Villa María, Universitario, Córdoba Athletic y La Tablada. Y también estamos en el golf, porque somos sponsors del Córdoba Golf Club. Entonces, es un compromiso, es una filosofía que parte desde la más alta gerencia del banco y desde los directivos del banco. Así que es un orgullo para mí que tengamos tanta presencia en el deporte. Volviendo al servicio de esta tarjeta de nuevo, de esta tarjeta de débito nueva, inmediatamente los hinchas pueden ingresar a Banco Macro, a la página, al sitio oficial y a partir de ahí hacer toda la gestión. Es muy simple, macro.com.ar barra instituto, y ponen unos datos, va a salir un QR y ya obtienen el producto, la tarjeta de débito, que le va a llegar a su domicilio. ¿Con descuentos acá en las tiendas, en todo lo que sea relacionado al instituto? Va a tener descuentos en tiendas, pagando también con modo, descuentos, promociones, son un montón, obviamente están todos en la página, no quiero no decir alguno, por eso es que no te los detallo. Muchísimas gracias, disfrutar esta fiesta. No, gracias a vos, gracias a todos. Así pasaba Turco, equipo. En un rato nomás va a arrancar esta conferencia de prensa, Diego, y lo vi por detrás a los jugadores del plantel profesional, lo vi a Damián Puebla, lo vi al chinito Romero, por supuesto va a estar Juan Cavaleato, el presidente del instituto, que en minutos nomás van a sentar todos justamente con la plana mayor del Banco Macro, con González a la cabeza, en lo que va a ser la presentación de esta tarjeta de débito. Perfecto, excelente, gran informe, gracias, un abrazo, Gustavo, para vos, para la gente del Banco Macro, para la gente del Instituto Atlético Central de Córdoba, hace mucho que no voy a cebar cómo me gusta ese lugar.